Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de la cuerda al aire en este vídeo es la segunda parte del programa el MT Power Drunk Kit el plugin este gratuito de baterías así que si no has visto la primera parte pues te invito a que lo veas te dejo el link en la caja de descripción y también te dejo el link para por si nunca has instalado un plugin un VST tanto si tú si lo vas a instalar de 32 bits como de 64 bits te dejo el link abajo en la caja de descripción así que nada dicho esto vamos a empezar a verlo y nada venga vamos a ello vale pues si os acordáis en la primera parte y habíamos hecho bueno se pueden trabajar con este programa de dos formas una trabajando con los patrones preestablecidos que viene que la verdad es que dan un resultado muy bueno y es muy facilito de hacer o si no modificándolo tú desde cero o sea empezando a hacer tus patrones desde cero que lo puedes hacer tanto con el ratón o el teclado o con un controlador midi entonces primero lo vamos a hacer con los presets que te viene que ya os acordáis en la primera el primer vídeo habíamos hecho había os había enseñado cómo sonaba y era esto y Vale, pues eso lo hice con los presets. Entonces, para empezar a verlo, nos vamos a crear una... ¿Cómo lo he hecho yo? Primero nos creamos una pista, entonces nos vamos a la zona de trabajo, botón derecho, añadir Pista Instrumento y aquí le decimos LMT Power Drunk Kit, le damos dos veces, Añadir Pista. Ya os digo que para aprender a cómo instalarlo desde cero, hice un tutorial desde cero y paso, 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 tenéis abajo en la caja de descripción tanto el vídeo de la primera parte de este programa como cómo instalar plugins VST en 32 y 64 bits. Vale, pues entonces, aquí ya tenemos cargado el programa, le vamos a dar a solear para oírlo y entonces aquí tenemos ya el programa. Vale, pues este, lo primero que nos encontramos es el Drunk Kit, que esto no vale para nada, este lado es aquí y no pasa nada, la zona de Mixer, en la cual si entramos nos aparece cada uno de los componentes de una batería, ¿no? El kick, el snake, el tal, bla, 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 bueno, todos los componentes que puede tener la batería. Y entonces, con esto lo que tenemos que hacer es, si queremos desactivar cualquiera de ellos, o si tenemos todo en azul, es que están, los tenemos activos. Esto es un simple volumen para subir y bajar cada pista. El pan, paneo, para tirarlo a la izquierda o tirarlo a la derecha, es decir, si el kick, el kick es la patada, es el bombo, entonces eso siempre tiene que ir en el centro. Pero si tú, por lo que quieras, luego prefieres a un lado, pues lo tiras para un lado. El kick hat, bueno, pues los kick hat también normalmente, creo, ¿eh? Creo que yo por lo menos siempre los pongo también uno a cada lado, uno a la izquierda y otro a la derecha, para que suenen tal, pero tú los puedes panear. Mira, yo a este le tengo un pelín a la izquierda, un poquitín a la izquierda. Lo puedes poner como tú quieras. Yo tengo casi todo centrado, menos algunos que los tiro hacia un lado y para que no se solapen unos con otros, para que vayan los sonidos un poco distintos. Tenéis aquí una ruletilla de compresores, por si quieres que te suene más comprimido. Por ejemplo, los kick van con bastante compresión, para que cuando suene, cuando le dé la maza, que no se quede el... ¿sabes? Para que no timbre. Entonces, le das y con una compresión fuerte, se te queda ahí. Eso sí, probando. Yo de primera os aconsejo que lo dejéis como esté. Y ya cuando llevéis un tiempo con el programa funcionando y tal, bueno, ya empecéis a modificar. Y estos son para las salidas, para si queréis tirar el sonido, sacarlo por un canal o otro. Ya os digo, dejarlo todo en principio así y con eso valdría. Y esto es la salida al output, el general, vamos. Vale, la segunda parte es, y es la principal, son los groups. Cuando entramos en los groups, en la zona de groups, aquí te va a decir, primero tenemos tres partes principales, que son los styles, style, los groups y los fills, que serían, bueno, estilos, como groups es como bucles, ¿no? O partes o algo así. Y fills es como el redoble. Vale, entonces, dentro de los estilos, aquí lo tenemos dividido primero en BPMs. Lo de los BPMs, no os fijéis en ello, porque ahora cuando hagamos una muestra, os voy a enseñar a como, dando da igual el tipo de BPMs que cojáis aquí, luego se puede modificar en el proyecto, con lo cual no le hagáis caso a los de las BPMs. Aquí lo que te está diciendo en cada carpeta es cómo quieres que el githat suene cerrado al octavo golpe, al octavo tiempo. Cómo quieres que el githat suene cerrado al décimo sexto golpe o tiempo y así consecutivamente. Esto, por ejemplo, en lugar del githat sería la campana china. Bueno, y aquí un poquillo más. Esto, aunque vengan los BPMs distintos, ya te digo, es lo mismo que arriba, pero cambiando los BPMs. Pero lo vamos a ver ahora cómo se puede modificar desde el proyecto. Y estas dos partes de aquí son un poco para sonidos un poco más como jazz o como baladas o un poco más cálidos. Entonces vamos a verlos también y vamos a hacer un ejemplo. Vale, pues una vez que vemos esto, por ejemplo, yo soy muy básico en esto. No soy de volverme loco haciendo bases ni historias de estas. Uso una batería bastante simple. Entonces entraríamos aquí en el de 8 y aquí entonces ya... Vale, esta parte de aquí, lo de Bars, son compases. Entonces, depende de cómo habéis hecho la canción. Normalmente las canciones, casi prácticamente todas, van en 4x4 o 8x4. Entonces, como si vais a hacer una tanda de 4x4, pues elegís 4 bars. Y entonces aquí lo vais a hacer una preescucha. Este es el más simple. Vamos a ponerlo aquí. Y si le dais... Ahí tendría que irse. Podemos cambiar a esto. ¿Veis cómo el hit cambia? Como el... Como... Perdóname, lo explico bastante mal, pero si os fijáis el hit sí que cambia. Vale, pues esto, una vez que vais cogiendo los que os gusta, yo os voy a hacer un ejemplo muy simple. Lo puedes coger, arrastrarte aquí, irte poniéndote todo lo que tú quieras y ahora un fill, un redoble que lo vamos a ver. Y con aquí tendríais la preescucha. O lo que hago yo, que es ir un poco más rápido, entonces, en lugar de ponértelo aquí en la preescucha, ya directamente lo tiras sobre la pista. Entonces, ¿veis? Aquí ya tendríamos 4 compases de el groove 1. Estos de aquí son los compases, ¿no? Este es el 1, el 2, el 3, el 4. Aquí teníamos 1, 2, 3 y 4. Y entonces, si esto ahora lo activamos y quitamos la de arriba, se tendría que oír. ¿Veis? No haces la preescucha... No haces la preescucha en el programa este, sino que lo tiras en la zona de trabajo y ya lo tenéis adelantado. ¿Qué más? ¿Redobles? Pues igual, el redoble lo más sencillito sería este de aquí, el primero. Podéis ir subiendo a un G-Hat de este, por ejemplo. Vale, entonces, una cosa que hay que tener en cuenta es, os he explicado aquí lo de los compases. Los compases, yo de primera lo tengo en 4, pero ¿qué pasa? Que si tu última frase, o sea, es decir, si esta frase son de 4 compases y la siguiente frase es cuando te va a llegar un redoblante, sí, un redoble, si le pones una frase de 4 compases, cuando vayas a poner tu redoble, esta frase no tiene 4, sino tiene 5 compases, ¿vale? Sería el compas 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué pasa? Pues que lo que tenéis que tener en cuenta es que la última frase siempre las tenéis que poner de 3 compases para que así, sumado a un compás del redoble, hagan 4. Es decir, ahí. Esta frase de aquí tendría 4 compases, 1, 2, 3 y 4 y esta frase de aquí, que sería la última, tendría 4, 1, 2 y 3 de la frase más 1 del compás. Es muy sencillito el programa, suena bastante bien y entonces iré mirando un poquillo por encima, pero bueno, ya os digo, esto lo principal que veo es que tenéis una serie de opciones aquí, entonces ir jugando y viendo que se te aproxima más a ti. La historia de los compases, que hay que tener en cuenta eso, que la última frase siempre tiene que ser de 3 compases para que, sumado al compás del redoble, hagan 4. ¿Y qué más? Vale, vamos a ver un poquillo. Bueno, eso también lo podéis ir viendo vosotros. Todo esto de por aquí, de las... Bueno, podemos echar una ojeadilla. Esto ya os digo que son sonidos como jazz y como un poquito más... No, si es un poquito como más jazz... No es tanto para rock ni pop. Y aquí estos son más para baladas. Hostia, este suena muy bien. Vale, esto es mejor que le echéis vosotros una ojeadilla y que lo vayáis viendo porque no tiene otra cosa que eso, que ir encontrando un poco los sonidos que a ti te gustan y que vas viendo. Ah, sí. Tenemos que ver lo que os dije de los BPMs. Tú da igual aquí... ¿Dónde está? Da igual los BPMs de estas carpetas. O sea, quedaros más en el... Si os gusta el patrón, el groove, si va mejor a vuestra canción que en los BPMs. Porque aquí aunque te diga de 60 a 150 y esto de 60 a 160 o 150 BPMs, a mí me parece que son los mismos y una ni igual. Y eso se puede modificar aquí. Es decir, tú te puedes coger una... Nosotros nos hemos cogido el primero, ¿no? Era este, este aquí, que es de 60 a 150 BPMs. Vale, pues esto te lo puedes cambiar perfectamente. Y es... A ver dónde era. Proyecto. Uf, hace tiempo que no hago esto. A ver, proyecto, configuración del proyecto... No. O, 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 o... Es... Transporte. Configuración del metrónomo. No, configuración del metrónomo. Uy, perdón. Me estoy li... Aquí, estos... Ah, sí, aquí, aquí, aquí. Vale. Dispositivos. Barra de transporte. Y en barra de transporte, en todo esto aquí, pinchando dos veces en el tempo, le puedes decir que te vaya, yo que sé, a 190, por ejemplo. Entonces ya veréis ahora como cogiendo un groove o un bucle que no son de esos BPMs, nos van a sonar ahora a 190. O todo lo contrario. Si queremos que nos suene más lento, aunque no irá, podemos ponerle que vaya a 50. Y ahora... Vale, pues yo creo que no tiene nada más. De la forma de trabajar con los presets, no tiene nada más. Si yo ya me voy guardando los presets que me van gustando y porque hago pop y rock y cosas así muy sencillitas. Y todo es que vayáis investigando vosotros y que os vayáis guardando los sonidos que queráis. Yo aquí tengo guardados varios, si alguno quiere que se los pase o les diga los nombres que son, pero bueno, que son muy sencillitos. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Si tenéis cualquier consulta me lo dejáis en la caja de comentarios. Y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.